¿Qué onda fanas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de Mikane y bienvenidos a la sección favorita, a una nueva reacción. Le estaban pillando bastante el gusto a eso de reaccionar a Double B en lugares públicos, este es el cuarto vídeo. Te voy a dejar por aquí arriba el último, que fue una reacción a un Royal Rumble en el medio del mar, sí, tienes que verlo. Ya que estamos en el mes de Hell in a Cell, no se ha podido traer una Hell in a Cell en la calle, porque no existe, pero sí una Steel Cage, que oye, se asemeja bastante a lo que queremos ver. Así que antes de empezar os voy a pedir, como siempre, que lleguemos a esos 3.000 likes para una nueva reacción muy pronto, esta misma semana. Y que por supuesto que si todavía no sois suscriptores del canal, os suscribáis activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo o empiece un nuevo directo. Y ahora sí chicos, no me enrollo más y empezamos a ver esta Steel Cage callejera. Yo soy Robert, let's go. Vale chicos, ya lo tengo todo listo. Como siempre, el vídeo original al que estoy reaccionando en la descripción para que vayáis, le dejéis un like y apoyéis a los creadores. Así que no me enrollo más, vamos al grano. Ya estoy viendo algo que no entiendo y es qué cojones tiene el pan en la mano. Pero bueno, vamos a descubrirlo. 3, 2, 1, let's go. Como digo, no, que cojones es, pero no he entendido nada. Aquí tenemos al primer luchador que viene como, viene como cojo, ¿no? Y fijaos la Steel Cage, ¿eh? Fijaos la Steel Cage ahí callejera, que eso, bueno, eso tienes que pillar una infección, como te hagas un corte contra la jaula, pero una infección de la hostia. Encima está lloviendo, pobrecillos, ¿eh? ¿Está lloviendo o está a punto? Vaya. No, no, está lloviendo chicos, los paraguas delatan la situación. Vaya bicho, ¿no? Vaya bicho, ¿no? Este es Kane, ¿eh? Este es Kane. El monstruo rojo se llamaba, este es el jodido Kane. ¡Hombre mi pana! ¡Hombre mi pana! ¡Lucha! 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 No sé si es el mismo niño que en el Royal Rumble callejero, si no lo habéis visto lo tenéis aquí arriba. El puto rey misterio de ese Royal Rumble era una máquina. Y este es Kevin Owens, ¿eh? Rohit Owens, la versión india de KO. Yo pensaba que iba a ser un uno contra uno en un Steel Cage. ¿Cuánta gente se va a meter? Vale, son cinco. Es un fatal 5-way Steel Cage y la primera víctima la tienen clarísima, ¿eh? El primero que ha entrado está pillando de todos, ¿eh? ¡Qué valientes, eh! ¡Qué valientes! Ya podemos ver quiénes son los rudos de este combate. Y como veis, tenemos ahí a la peñita siempre expectando. Tenemos a un cámara que no se aprecia porque está justo mi cámara en esa posición. Pero si os fijáis, ahí tenemos al cámara con el paraguas, el otro en la escalera sujetándole. Esta gente es de alto riesgo, ¿eh? Están fatal y hacen de todo para grabar este contenido. Soy muy fan, de verdad que soy muy fan. ¡Hostia, qué buena esa! ¡Toma, galletona! Y ojo cómo han montado la Steel Cage, ¿eh? Fuera de cachondeo, tiene un mérito de la hostia. Está bastante bien montada. No sé cómo van a escalar porque van descalzos y a mí me duele de pensar en poner un pie ahí. Sí que hay alguno con zapatos, pero tenemos luego un par o tres descalzos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¿Cómo se reivindica, eh? El que fue atacado por todos al empezar está dominando y se quiere pirar. Se quiere pirar, ya os digo, eh. Te tienes que reventar la suela de los pies. Primero que las cuerdas no están tensas. No están tensas. Y luego que, bueno, pues al fin y al cabo la jaula tiene que rascar un poquito la suela. ¡Qué buena ese superplex! Esta gente, esta gente sabe, ¿eh? Esta gente tiene un mínimo de idea porque los combates hacen cositas, oye, bastante, bastante top. Y fíjate ahí, fíjate al bueno de Kane. Venga, pa'l suelo, crack. ¡Uy! Ese golpe bajo. Ese golpe bajo. ¡Qué perro! Yo admiro mucho a la gente que está ahí de espectador en plena lluvia. Y los... Bueno, de hecho hay más cámaras. Se puede ver ahí al fondo también. Están ahí con el paraguas haciendo lo que se puede para sacar estos vídeos. Tiene mucho mérito. La verdad que tiene... Tiene un mérito tremendo. Y vamos a ver por qué el pana tiene aquí... Tiene aquí buffet libre, ¿eh? Como cuando vas a comer y puedes elegir cualquier plato. Tiene a los cuatro en la esquina. Y se los va... Se los va a merendar. Ahí está. ¡Ah! Este era Kevin Owens. Este era Kevin Owens, ¿no? Porque está haciendo la voltereta que hace Kevin Owens. Ahí está. El sonido imagino que es... El sonido imagino que es editado. Pero queda bastante bien, ¿eh? Da el pego. ¡Ojo que quiere escapar, panas! ¡Ojo que quiere escapar! Y no, no va a escapar. Ese tenía zapatos. Da más confianza. Lo que veo bastante difícil es, por ejemplo... La Hell in a Cell de WWE está preparada, ¿no? Cuando los luchadores escalan por fuera hasta lo alto de la celda. Hay agujeros para que puedan ir metiendo el pie y que sea más fácil. Yo aquí no sé si lo habrán preparado. Y una suela de zapato no cabe por ese agujero. A ver cómo se lo montan para escapar. Tengo bastante hype de ver el final. Está teniendo aquí el señor... No sé quién es porque lleva la máscara de Rey Misterio. Pero entraba con el tema de lucha, lucha. Pero si está aquí luciendo. Ahí está. ¡Ojo! ¡Ojo ni tan mal, eh! ¡Ojo ni tan mal, eh! Muy bien. De verdad que son bastante decentes estos chicos. Y cuidado porque ahora el enmascarado quiere irse entre paraguas y espectadores aquí en la calle viendo este Steel Cage. Se han cambiado. ¡Se han cambiado! ¡Se han transformado! ¡Vamos a ver! ¡Uy! Pensaba que iba a ser algo más espectacular. ¡Ojo Rey Misterio! ¡Que no lo había visto! Digo, ¿dónde coño está? Estaba en lo alto de la Steel Cage sacándose probablemente lo que sea el spot de esta lucha. ¿Viene ahí Kane? ¿Viene ahí otra vez Kane? No, 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 no. Sí, sí, se la va a hacer. Se la va a hacer. ¿Va a ser doble? ¡Ojo! ¡Muy bien, chavales! ¡Qué grandes! Me hace mucha gracia cuando nombran la popa powerbomb porque parece que les va a dar algo, ¿eh? No sé si se aprecia pero cuando mencionan la popa powerbomb de Kevin Owens parece que les va a dar algo, macho. Cuidado, ¿eh? Porque el pequeñín enmascarado ya dejó ese triple 619 en el Royal Rumble. No, ahora no va a dejar nada. Bueno, ha dejado antes el spot de la hostia, el que yo creo que va a ser el mejor, saltando desde lo más alto de esta Steel Cage. Y vamos a ver cómo continúa esto. Me estoy fijando, panas, y ahí en la parte... Mira, justo donde va, justo donde va. Tienen la puerta, ¿eh? Tienen la puerta. Es que está muy bien hecha, ¿eh? No me jodas. Está muy bien hecha. Tiene la puerta. Lo que no hay árbitro para que la abra. La tienen que abrir los propios luchadores. Y fíjate cómo le impiden. Hostia, qué bueno el detalle de la puerta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Curvestone! ¡Curvestone para Kevin Owens y Pedigree! Vale, este es Seth Rollins. El último... La última reacción del canal. Ese Royal Rumble acuático. Ganó Seth Rollins. Aquí va por buen camino también. Fíjate los niños del fondo cómo vienen a ver esto. Hombre, es que tú bajas a la calle, al kiosco, a por pan o a por chucherías y ves esto montado. Y quieras o no, te acercas a echar un vistazo, ¿eh? Fíjate Rollins que está intentando escapar Rey Misterio. Bueno, es que no es Rey Misterio. Es alguien de... Debe ser Calisto o debe ser alguno de estos. Y también está intentando escapar, ¿eh? Va a estar el ganador entre uno de estos dos. No me cambiéis la escena, hombre. Quiero ver cómo trepan. Van a salir los dos a la vez. Tenemos ahí un árbitro. Y hay un empate, tío. No me jodas. Hay un empate entre Seth Rollins y Rey Misterio, vamos a llamarle. Hay doble ganador de estas Steel Cates. ¡Ay! Yo quería que hubiese únicamente uno. Yo quería un único ganador. Se va a quedar la cosa así. ¡Ah, no, no, no! ¡Ha ganado Rey Misterio! ¡Ha ganado Rey Misterio! ¡Ha ganado Rey Misterio! ¡Vamos! ¡Nuestro caballo! ¡Nuestro caballo! Bueno, no es Rey Misterio, es alguien de Lucha House Party o de Lucha Dragons. Pero gana, gana el rey del 619. ¡Qué grande! ¡Qué grande nuestro pana! Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero que la zonco os haya gustado. Personalmente me ha parecido un poquito menos espectacular que el Royal Rumble callejero o el Royal Rumble acuático. Incluso te diría también que el primer vídeo que subí de WWE en lugares públicos, que lo hacían en trampolines y demás. Aún así, creo que tiene muchísimo mérito no solo ya construir la Steelgate, sino, como vemos, grabar con las condiciones que pueden y lo hacen de putísima madre. Hemos tenido ese momento final, nuestro caballo lo bancamos aquí a tope. Ese Rey Misterio de la India es un crack. Antes de marcharme, como siempre, le reservo un espacio a los miembros del canal. Si estás interesado en saber las ventajas que ofrece la membresía, te voy a dejar el enlace, tanto en la descripción como en un comentario fijado. Si te puedes permitir ayudar al canal de una manera mucho más directa, estaré, sinceramente, muy agradecido contigo. Es lo que me permite poder crear contenido todos los días del año para vosotros. De corazón a cada persona que aparece en pantalla, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, chicos, me voy, pero nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestra canal favorito de WWE en español. Si te has quedado con ganas de ver una nueva reacción, te voy a dejar una por aquí, que si no la has visto, créeme que te va a gustar. Y por supuesto, si a fecha de hoy todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete desde esta pestaña y así no te pierdes ningún vídeo. Y ahora sí, panitas, que tengáis un muy buen día, un saludo de mi parte, ¡adiós!